Quiero tenerte en mis brazos No te vayas Quiero pensar un momento que te estás feliz Y por favor no me digas que te marchas No me acuerdes corazón que voy a sufrir Y sigo amándote, queriéndote Como un tonto Yo sé que en esta relación hay solución Y sigo amándote, queriéndote Como un lujo Y conquistaré de nuevo tu corazón Quiero tenerte conmigo Amor mío, quiero tenerte un momento y hacerte feliz Lo que te dije ayer era mentira Nunca pensé que tu amor me perdonaría Y sigo amándote, queriéndote Como un tonto Yo sé que en esta relación hay solución Y sigo amándote, queriéndote Como un lujo Y conquistaré de nuevo tu corazón Y sigo amándote Y sigo amándote Como un lujo